¡Ja, tuve, no vamos contra el martes de diciembre! ¡El tremもid 여기는 macho, el tremもgrito! ¡El río rico es macho, el río rico es macho, el río rico es macho! ¡El río rico es macho, el río rico es macho! ¡El río rico es macho, el río rico es macho, el río rico es macho! ¡Nos van a quitar de aquí! ¡Pero ya cerraron el montón! ¡Sí, pero nos van a quitar! ¡Muchas gracias!